Según estimaciones de la Ceremis de Desarrollo Social, a lo largo de 2020, más de 700 personas han vivido en situación de calle en la región de Ojeguín. Personas que no sólo han debido soportar la crudeza de vivir sin techo, sino además enfrentar desde veredas y plazas una pandemia que ha paralizado a todo el mundo. Aunque para José, quien dice haber vivido casi toda su vida en la calle, el COVID-19 no ha sido problema. Pese a la experiencia de José, la población de los sin techo se han padecido de la enfermedad. Aunque según cifras oficiales, no hay fallecidos en este grupo. No obstante, el día a día ya es suficiente desafío como para preocuparse por la pandemia. De repente salimos, levantamos en la mañana, de repente vamos para arriba, lavamos autito con mi señora porque yo vivo con ella aquí. Y lavamos autito, cualquier cosa. De repente vamos a hacer un trajito, un pololito por ahí, cualquier cosa. Yolanda lleva un año viviendo en el bandejón de la Alameda frente al cementerio. Allí vive junto a su hermano. Cada día instala y desinstala su improvisada habitación. Aunque hoy está expectante de lo que ocurra en el Congreso para dar un vuelco definitivo a este tipo de vida. En la actualidad, se calcula que aproximadamente 450 personas se encuentran en situación de calle. De ellas, 274 corresponden solo a la comuna de Rancagua. Anteriormente las personas en situación de calle eran personas mayores. ¿Ya? Y hoy día, el promedio de edad... Podemos encontrar personas en situación de calle de 30 años. O sea, el promedio de edad son personas relativamente jóvenes. Y lamentablemente, con adicciones. O sea, tanto con consumo problemático de alcohol y droga. Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de este grupo, y sobre todo por el desafío que significa la pandemia, desde el gobierno extendieron el periodo de funcionamiento de los albergues, los cuales recibirán personas al menos hasta diciembre próximo. Además, podrán permanecer en estos lugares las 24 horas del día, los 7 días de la semana.